El premio de los héroes que derroman Nos abrieron la prisión Gracias Bienvenido Buenas tardes Trompetas tambores sonar Que los romanos sienten Como un ruedo marzal Aquí está ¡Vamos! Me has dejado un vestido muy largo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué triste es nuestra patria Reencontrar Bajo el terror de Roma Una vez más ¡Caballeros, caballeros! Estamos ultimando los ensayos Para la nueva producción de Chalumon, Anima ¡Messiel Lefebvre! ¡Estamos ensayando! Monsieur Reye, Madame Chigui Damas y caballeros, por favor, ruego su atención Gracias Como sabrán, desde hace semanas Corren rumores de mi inminente jubilación Puedo afirmarles que eran del todo ciertos Y, eh... Tengo el placer de presentarles a los dos nuevos propietarios de la ópera popular Monsieur Richard Firmin y Monsieur Gilles André Habrán oído de su reciente fortuna Gracias a los de ese chatarra... Más bien Deben ser ricos Es un gran honor presentarles a nuestro nuevo patrón El Vizconde de Sañi No me creo que haya querido hacerse cargo Considéralo una hazaña en común, amigo mío Es Raúl Antes de morir mi padre En la casa de la playa Se podría decir que nos queríamos cuando éramos niños Me llamaba Linda Lote Cristín es guapísimo Mis padres y yo nos honramos en sustentar todas las artes En especial la mundialmente célebre ópera popular Vizconde, caballeros, señora Carlota Giudicelli Nuestra soprano principal ya en su quinta temporada ¡Bravo! ¡Repítalo! Señor Ubaldo Pianchi Un honor, señor Sospecho que estoy interrumpiendo su ensayo Estaré aquí esta noche para compartir su gran triunfo Mis disculpas, Monsieur Gracias, Monsieur Vizconde Una vez más, si están amables, señor Me ama Me ama Me ama, me ama No me ha reconocido No te ha visto Si es tan amable, Monsieur Nos sentimos orgullosos de la calidad de nuestro ballet, Monsieur Entiendo Especialmente con esa rubia cara de ángel Mi hija, Mergiri Y esa excepcional belleza Que estará disponible, confío Cristin Daé Talento prometedor, Monsieur Firmin Muy prometedor ¿Daé ha dicho? ¿No tendrá relación con el famoso violinista sueco? Su única hija Huérfana a los siete años vino a vivir y a instruirse en la residencia del ballet ¿Huérfana dice? Yo la considero una hija Caballegos, sientan amables de Chax a un lado En mi vestida, ¿no? ¿Por qué? Trompetas, tambores sonar ¡Viva la luna! ¡Crescente! ¡Toma el pueblo bailar! ¡A mi vestida! ¡A mi vestida! ¡No!